Para ti pilla, jajaja, prende, ey, los santos, pero si yo te digo, chay, 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 chay. Chay, 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 chay. Chay, 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 chay. Chay, chay, chay. Chay, chay, chay. Chay, 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 chay. Chay, 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 ch Milito y compadre que estamos ahí. ¿Tienes lo que te dije acá? Estaba bien loco, compadre. Le estoy dando al blue, compadre. Al careto. Oiga al carro. ¡Ya! Llejando. Paga eso, Jack, pa. Ese termino. Llejando.